Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a hacer un versus. Por un lado Paul McCartney, por el otro lado Sean Lennon, bien, los dos entes más grandes que ha tenido una banda a nivel compositivo se van a enfrentar a ganar Zoom de manera amistosa obviamente y este enfrentamiento lo vamos a dividir en dos rounds, bien, el primero en su etapa Beatle, en la etapa en la cual convivieron los dos y en el segundo en su etapa solista en la cual se separaron los dos, bien, hay que tener en cuenta que esto es una opinión personal si vos tenés una diferente la ponés en la caja de comentarios y la idea no es pelearnos en sí sino debatir y todo lo demás, bien para arrancar tenemos que hablar de los Beatles y del principio y el comienzo de los Beatles claramente los primeros años de los Beatles fueron marcados por el liderazgo de Sean Lennon, ¿en qué sentido? la banda comenzó como una idea de Lennon, se fueron sumando a una banda de Lennon los otros integrantes de los Beatles y digamos como que en los primeros discos Lennon era claramente el que no tan fuerte como líder absoluto pero sí era de alguna forma alguien que guiaba a los demás según palabras de Sean Martin era el que más seguro estaba de lo que estaban haciendo, bien, y eso es un líder después de todo es más, tenemos que tener en cuenta que a Hard Day's Night, el primer disco de los Beatles en tener todas composiciones propias tiene 10 canciones de Sean Lennon, mostrando que a nivel compositivo era un artista que estaba mucho más compenetrado en crear canciones que el propio Paul McCartney si bien todas las canciones estaban firmadas por Lennon McCartney y en ese tiempo había bastante unión entre los dos y compañían juntos todo el tiempo, bien pero claramente 10 canciones eran de Sean lo que ocurre en este aspecto de la historia es que en el año 1966 ocurren algunas cosas que de alguna forma a Lennon lo hacen perder un poquito el equilibrio como líder de la banda Primariamente, y desde lo que nosotros conocemos Lennon hace unas declaraciones bastante polémicas para la época que logra que los Beatles empiecen a ser de la banda más querida en el mundo a una de las bandas más odiadas en gran parte del mundo, bien que es la famosa declaración en la cual dice que los Beatles van a terminar siendo más grandes que Jesús o son más importantes que Jesús o como se lo quiera traducir esa era la intención de Sean y a ver, decir eso al día de hoy no es tan polémico se dicen cosas muchísimo más polémicas y aparte, en parte, medio que Lennon tenía un poquito de razón porque al día de hoy no sé quién es más popular con todo respeto a la religión católica y todo lo que ustedes quieran le preguntás a la gente y a Lennon lo conoce tanto como a Jesús pero teniendo en cuenta esto, digamos como que en su momento era un mundo diferente, era una sociedad muy distinta a la de ahora, se tomó muy mal en diferentes países se prohibió la música de los Beatles se hizo la famosa quema de discos en Estados Unidos que después se replicó en lugares como Chile y en otros lugares del mundo y esto hizo que los Beatles cambiaran de imagen sean una banda que no sea tan aceptada como era anteriormente todo por una macana que se mandó Lennon que después pidió disculpas pero esas disculpas no sirvieron de demasiado bien, teniendo en cuenta esto también lo que ocurrió en el año 1966 es que Lennon comienza a tener problemas con sus adicciones es el primer año en el cual a Lennon se le presenta como un problema esto y no es que deja de prestarle atención a la banda pero sí se evoca en otras cosas que hace que Paul McCartney tenga que tapar muchas cosas que yo hacía anteriormente y había perdido las ganas de hacerlas bien, y ahí Paul empieza a tener una importancia dentro de la banda mucho más relevante que antes bien, en el año 1967 con la muerte de Brian Epstein que era el manager de los Beatles esto se acrecenta digamos como que Lennon empieza a perder ganas no de estar con la banda pero sí de ser tan importante dentro de la misma y Paul toma el control completo casi del liderazgo de los Beatles empieza a tener la idea de Sargent Pepper y todas las ideas musicales de cambio de banda de todo lo demás pasan por Paul McCartney bien, digamos que muerto el rey, viva el rey bien, como era el dicho a rey destronado, rey puesto o algo por el estilo apareció Paul con ideas frescas con ideas nuevas que iban mejor con la etapa musical que estaban pasando y ahí sale la idea de Sargent Pepper de ahí sale la idea de lo que iba a ser después Evie Rowe después de ahí sale la idea de lo que iba a ser Ledit B después de ahí sale la idea de volver a tocar en vivo y todo lo demás que Paul siempre tiró hacia adelante bien, lo que ocurre al menos para mí chicos esto es siempre una opinión personal que a nivel compositivo digamos como que Paul nunca pudo superar a John a ver, los dos hacían canciones maravillosas increíbles y estupendas pero dentro del juego que digamos presentaba Paul dentro de las ideas que tenía Paul John siempre musicalmente lo terminaba superando o al menos a nivel compositivo a ver el mejor tema de Sargent Pepper estamos todos de acuerdo con que es A Day in the Life y A Day in the Life las mejores partes de dicho tema son de Lennon Magic Around Mystery Tour las mejores canciones de ese disco de ese P son de Lennon bien el álbum blanco para mí las mejores canciones del álbum blanco son de John Lennon bien Evie Rowe las mejores canciones de Evie Rowe acá está un poquito más peleado entre todos y acá aparece Harrison como un competidor por las mejores canciones pero John me parece que a nivel compositivo dentro de los Beatles siempre estuvo un paso por delante de Paul bien y si bien Paul en los últimos años era el que tiraba del carro de los Beatles era el que decía che tenemos que seguir juntos tenemos que seguir tenemos que reinventarnos tenemos somos la banda más grande de todos los tiempos no podemos separarnos así y fue el impulsor de Evie Rowe y fue el impulsor de ese metal de que hace tan diferente a Evie Rowe de todos los demás discos de la historia bien teniendo en cuenta esto digamos que en lo que tiene que ver referido a los Beatles a nivel compositivo que para mí es lo más importante de una banda quien crea las mejores canciones Paul está un poquito John perdón está un poquito por arriba de Paul bien bastante por decirlo de alguna forma por arriba de Paul y yo me atrevería a decir que dentro de los Beatles John por ser el primer líder porque después de todo la banda no hubiera existido sin él le gana ese round a Paul así muy peleadito bien muy peleadito pero se lo termina ganando vamos al round de los solistas bien y acá se va a armar un quilombo lindo un quilombo bárbaro bien yo tengo en claro muy en claro de que John hizo uno de los mejores discos solistas que ha hecho un Beatle que es Plastico No Van ese disco es el disco más desgarrador de la historia o es uno de los más desgarradores de la historia porque era un grito primal como se dice en el disco era lo que verdaderamente estaba sufriendo John después de haberse separado de los Beatles y después de encontrarse a sí mismo gracias a Yoko y a todo lo demás y Paul digamos que había sacado McCarney que es un disco que no está mal en lo absoluto pero no llega a la calidad de Plastico No Van lo que ocurre que de acá en adelante más que nada si tenemos en cuenta la década del 70 en la década del 70 Paul hizo muchísimos discos algunos excelentes como Ram como Abandon the Ram otros buenos como Venus and Mars y otros que no son tan buenos y que tiran un poquito a bueno este tipo está perdiendo la calidad compositiva ¿no? pero ¿qué ocurre? John hizo un excelente álbum al principio con Plastico No Van uno de los mejores discos de la historia tranquilamente y Majin ya mostraba cierto cansancio a nivel compositivo más que nada con su lado igual aún así es un muy buen disco pero después Mind Games después el disco de Nueva York que es horrible muestra que John empezó acá y empezó a decaer claramente en vez Paul empezó acá y decayó pero siguió de esta manera ¿no? es más es conocida la historia de Venus and Mars que John cuando escuché ese disco no podía creer y sintió que verdaderamente Paul finalmente lo había superado y le encantó ese disco y lo llamó y lo felicitó por ese disco por eso esa disputa de que estaban completamente peleados no era tan 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 así y después claro Paul tiene la ventaja o desventaja también podría ser de haber seguido muchísimos más años lamentablemente a John lo perdemos en 1980 después de haber sacado Double Fantasy que es un buen disco muy buen disco pero pero lamentablemente lo perdemos ahí y Paul empieza a arrancar la década de los 80 que fue su peor década pero en los 90 subió con el disco Pai que es bastante bueno entre otros también subió en el año 2000 con Cheos o Chaos o como se le quiera decir y también siguió haciendo buena música con New que para mí es el último gran álbum que hizo Paul McCartney entonces a nivel solista con un poco de trampa porque Paul tuvo muchísimo más tiempo yo me quedo con McCartney bien entonces un round para John un round para Paul quien es más importante en la historia y acá quiero dar mi opinión personal terminando el video para mí ninguno de los dos es más importante que el otro sino que son necesarios Paul McCartney no hubiera existido sin John Lennon y John Lennon no hubiera existido sin Paul McCartney lo que ocurre que la muerte siempre mitifica al artista la muerte nos hace olvidar muchas veces qué tan bueno o qué tantas cosas no tan buenas tiene un artista y digamos que a nosotros por ahí que llega este canal y ve este video que la tiene mucho más clara porque tiene bien escuchado los discos de los Beatles porque tiene bien escuchado los discos solistas entiende el contexto en el cual estaban John y Paul pero aquel que se maneja por los medios de comunicación y que de vez en cuando escucha algún tema de los Beatles y sigue creyendo que Imagine por ahí es un tema de los Beatles hay muchos de estos hay muchísimos bien siempre cree que John Lennon es mucho más grande que Paul McCartney que John Lennon es mucho más importante que Paul McCartney cuando en realidad no es así los dos son ultra importantes y Paul hizo discos solistas impresionantes es más para mí el mejor disco solista de un Beatle lo hizo George Harrison pero el segundo mejor lo hizo Paul bien puede ser Ron o puede ser Brandon de Ron el que elija los dos están muy parejitos bien y Plastico no van está a la altura de esos dos pero solamente uno de John ustedes pueden pensar que Imagine está a la altura y es su opinión es completamente respetable como es también respetable la mía que pienso que Imagine es un grandísimo álbum pero no está a la altura de Plastico no van de Altimus Pass de Ram ni de Van Under Run bien así que hasta acá llega el video chicos espero que les haya gustado me gusta si no están suscritos por favor suscríbanse en el canal para ver más contenido tengo toda la discografía de los Beatles analizada abajo les dejo Instagram para que me sigan por ahí Twitter Facebook Discord Radio Arsum para que me sigan una lista en la cual subo música no música mía no hago compiladitos bastante lindos para conocer nueva música nos vemos en la próxima chicos adiós y nos vemos en la próxima